Hola a todos que tal, bienvenidos al canal y un nuevo vídeo de Total War Warhammer 2 en la campaña del Ojo del Vórtice con los Altos Elfos y Tino como sea un legendario que habíamos dejado aquí, ya habíamos acabado con los Piratales Artosa por aquí estaba reuniendo a los ejércitos para balancear un poco al de la princesa y así acompañar a Tyrion a acabar con los piratas de la isla de aquí que aún no hemos descubierto, pero bueno, sé que están aquí y bueno, vamos a ver dónde lo había dejado vale, está todo ya con el momento agotado y sin construir voy a hacer esto y ya está, no hay dinero quedan dos turnos para terminar el ritual de la profecía y el evento del colmillo solar, la batea por el colmillo solar es aquí pero bueno, está la opción de teletransportar al ejército cuando está en tierra y pagando 500 de tesoro, pero bueno, luego me pasaré por ahí cuando pueda por ahora vamos a pasar el turno hemos encontrado a la facción esta creo que estarán por aquí, por el mar y nada, a ver si, a ver qué tal será el episodio de hoy así termino de una vez con los piratas, que siempre estoy hablando de ellos y de que voy a acabar con ellos y no voy entre unas cosas y otras se ha confiado el culto al placer con Hakaraev vale bueno, las alfos oscuros se van haciendo ofertes también rango obtenido el noble ha sido de nivel voy a terminar por lo de reponer tropas y vamos a por la isla esta vale, este no es del evento de pelear contra unos piratas sino que simplemente puedes decir, si quieres mejor rendimiento en batalla o mejor rendimiento en campaña por ahora voy a tener el de rendimiento en campaña más 25% de velocidad de movimiento en campaña y 1500 de tesoro que no viene mal y le voy a marcar que vaya viniendo para acá este va a decir que venga aquí a intercambiar unidades con la princesa bueno, las dos son princesas me refiero a la princesa esta, a Ophelien esta es Serra bueno esto por arriba y lanceros ah, vale, con tres ya tengo el límite aquí también vale y la princesa se queda sin movimiento porque la otra claro, al pasarle las unidades que han venido corriendo se han quedado prácticamente agotadas de movimiento así que nada este por acá y esta cuando no pueda pues que vaya vaya yendo para allá y este ah, vale la tercera princesa me estoy inflando a Ties estoy guiando ya que es lo que tiene cada una defensa contra agresores y daño de proyectiles aumentado esta mantenimiento reducido y alcanza aumentado por ahora no estoy utilizando la pasiva de esta y esta que tiene gracias reducida estoy por aunque tiene nivel 8 ya pero estoy por hacer principal a esta por la pasiva me va a venir mejor así que creo que sí que se lo voy a voy a cambiarla voy a ponerle este aunque tiene más nivel la otra nada no Vale, luego esto, y sin dinero, vale, paso turno y se cumpliera ya el ritual. A ver, ahí faltaba esta unidad, con lo cual... Quiero un tratado de paz pagándome 500, paso. Quiero un tratado. Quiero un tratado. Quiero un tratado. Quiero un tratado de paz pagándome. Pero cuatro chardes quedan perdidas. Talerian sugería invocar los espíritus de los reyes de Fénix. ¿Quién es mejor que un rey para encontrar un rey? El costo es alto para hacer estos rituales. Vale, pues a seguir reuniendo fragmentos de monolipto para realizar los siguientes rituales. Aunque bueno, ya llevo casi la mitad del proceso para el siguiente ritual. Y qué curioso que sean cuatro fragmentos más de la corona. Y justo faltan los cuatro rituales. Vale. A ver, vamos a terminar de equilibrar un poco esto. Me voy a meter ya al noble aquí. A Serra. Vamos a hacer el cambio. Por la pasiva de Serra. Aunque tiene más nivel Ophelian. Pero claro, la pasiva me va a ayudar mucho lo del mantenimiento reducido. Y guardianes de Lerion. Tal vez podría acá. Más adelante ya también pasarle estos cuatro guardianes. Más adelante. Esta la vuelvo a traer. Esta la llevo para acá. Madre mía. Ya tienen casi todo reclutado. Fuf, qué montón de tropas. Me voy a tener que esperar porque como me ataquen en mar, no sé cómo lo van a hacer. No sé si es tutorial de autoresolver. Con lo cual perdería prácticamente todo el ejército. O si me dejarían librarlo. Si hacen como cuando te metes en las islas estas del tesoro. Entonces bueno, vamos a continuar por aquí. Y ya he terminado lo de la penalización por confederación, ¿verdad? Sí. Pues voy a ver si puedo confederme con alguien más. Ibres. Son dos. No creo que tenga problemas. No quieren. Vale. Sufri me encantaría. Sufri me encantaría. Y así puedo hacer algo más. No sé. Acceso militar. Gracias, siguen mosquadísimos. El erion. Uff. También siete asentamientos. No creo. Vale. Icotic. Estos por ahora paso. Ah, bueno, tal vez. No. Estos no se pueden reaccionar a mí. Bueno, pues nada. ¿Qué pasa? Ah, el movimiento. Parece que Avelorn es como una mezcla entre altos elfos y elfos silvanos, que tienen unidades de elfos silvanos también. Los árboles estos que tienen. ¿Fracaso a las autoridades? Vale, mejor. Y esta que tenía, esto parece mejor que esta, es que está lo de indolente. Estoy por, aunque sea nivel 8, por quitarmela. Voy a dejarle todas las tropas a esta. Aunque sea nivel 1, la pasiva bastante mejor. Al tener un general menos, te cuenta con un ejército menos y reduce el mantenimiento general de todos los ejércitos. A ver, vamos. Con lo cual ganaría un poquito más. Esa cosa, siendo nivel 8, pero bueno. ¿Qué pasa? Ah, ahora. No me dejaba solucionarlo. No me dejaba solucionarlo. ¿Dónde está? Otra ventaja añadida. Otra ventaja añadida. O sea, lo sabías que he ganado. Pues tampoco me supone ninguna ventaja de genera. Comparado con Sadrina y Serra. Bueno. Pues ahora, fuera. ¿Y muere directamente? Bueno, pues nada. Y estos engames están guardados. Hay como... En fin. Anda, mírale. ¿A dónde va? Me los voy a juntar ya, por si acaso. Aquí. Y ya juntos voy a por ellos. Estoy intentando quitarlo del movimiento de marcha. Venga. Más rapidito. Vale. Los elfos oscuros y los hombres lagarto han completado sus rituales respectivos. Y en el siguiente turno, imagino que también terminarán los escaven. El primer ritual también... Pues bueno. Es una tontería. El irme a por ellos. No llegaría tampoco. Diez turnos de... De ritual. Junen. Que de ventajas. A ver. Este ha subido nivel. Eh... Concel. Vale. Llego. Así que... Voy a... Esta que se mueve menos. Y este... Que sí. Que llega más lejos. Se van a ir. Seguramente. Huirán. Y voy a ver si... O si luchan. No. ¿Ves? Huyen. Así que... No llego. Esto es una lata. La máquina siempre sabe exactamente dónde ponerse para que no llegues. Nunca. A ellos. Y... Es que de verdad... No. No es un ejército... Mejor que los que tenían antes. Pero bueno. Es lo que tienen. Esto. Lozer ya. Último nivel. Perfecto. Último nivel de ciudad me refiero. Esto para poder orden público. Y... Ya está. Se acabó el dinero. Puedes abrazar tú. Vale. Vamos a ver. Los escaden han terminado su ritual. Otra facción de... Piratas encontrada. Fliwisteros de Port Royal. Son tipo facciones como... Como los hombres bestia, ¿no? Eh... Tipo nómada. O los ejércitos del caos. Que no tienen capacidad de ocupar... Asentamientos. Simplemente se dedican a... Pues eso. Más facciones de... De dar... Por saco. Este que... Que va a ir a por mis ciudades. Por lo que veo. Pero... Se vuelve loquísimo. Lo del movimiento. O sea... Esta curva... ¿Por qué? Me dirá sí. Me voy a acercar esta aquí. Y voy a reclutarme un poquito más. Vamos. Vale. Caledor. Este que puedo reclutar. O no. Construir mejor dicho. Ehm... Torceta y es la de arriba. Pues que la puedo poner. Aquí puedo poner esto. Y ya está. Para que tenga... Un poquito más de acornición. Y ya está. Vale. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Bailar pegados. Otra vez lo de bailar. En fin. No bailar. Tienen aburrido tantos eventos. Otra confederación. Otra confederación. Culto placer con... Clark Caron. Y... Otra facción de los elfos oscuros que declarará la guerra al culto placer. Y estos se están viniendo a... Andar por saco por ahí. Que van a ir a por. Túmulo de Tel. Bueno. Los de Ibres. Bueno. Voy a hacerle ya esto. A ver que lo he visto. Vamos ahí. Y se... Abandonan su... Su ciudad. Hola. No entiendo. No entiendo. ¿Qué le pasa al juego a veces? No entiendo. ¿Qué le pasa al juego a veces? Bueno. Poner así. Y al siguiente turno salgo del agua. Total. Este... Tiene que construir las torres de asedio. Y sacar a esta del agua al terreno este me va a suponer desgaste. Así que prefiero dejarla en el agua. Caledor. Mismo de secta. Crecimiento. Crecimiento. Y... No hay dinero. Vale. Vamos a seguir. A ver. Nagarice. ¿Qué te pasa? Venga va. Los de Ganarice son una mezcla de elfos con elfos oscuro. Tienen ahí... ¿Qué? Bueno. Vamos a librarla. Me ataca la guarnición. No sabía que se pudiese hacer eso. Las sirenas. Los fúnebres. Las peñas de ardillas en prometeos putrefactos. La guardia de las profundidades. Esto ya es otra historia de ejército. Estos ya son más complicados de ganar. Siguiendo aún así algunos un poco peores. Seis de magia. Arresgar. Vale. Por norma... Bueno. Cada vez que me sale por debajo de siete suelo darle a arresgar. Y suelo salir ganando. ¿Vos? Vamos a ver. Grupos. ¿Qué mala gaita tienen estos con el bosque? Voy a ocupar esta zona para ganar todo este campo libre. Loven Seaguard. Archers. Ufwan Mage. ¡Lo haré! Spearman. ¡Lo haré! Lo voy a poner aquí. Vamos a desplazarnos un poco para que no se beneficien ellos luego de bosque. Voy a poner así. Así, al estar en bosque los proyectiles de su mortero van a ser menos efectivos contra más inundades. Por lo menos las que estén protegidas en bosque. Y voy a ver qué podéis parar con este. A los cadáveres hinchados. ¿Por aquí que vienen? ¿Dónde está el mortero? ¿Lo tenían? Ah, están aquí. Vale. Estos no están protegidos. Así que los voy a meter un poco en el bosque. Estos. Ah, que se han quedado ahí atrás porque van a perseguirme al fénix para tirármelo. Vale. Vale, vamos a ver. Voy a poner un poquito en velocidad lenta. Para gestorarlo un poco mejor ¿Van a llegar? No ¿Y este? Tampoco no Este por acá, este aquí Estos No, no he hecho bien el mover estos Adelante Aquí tienes a las sirenas para hacer espectro sin más Más que sirenas, pero bueno Y los fúnebres, que estos sí que dan Entre asco y miedo Bueno, y los Las peñas artilleros también Buena unidad El fénix en cuanto acabe con estos Me los saco de aquí Corriendo Ya estamos A ver, fénix ¿Te mueves o qué? Imagino que si mato al líder Se vendrá abajo el ejército Fajúji Assa, avance Loven Seagull Loyal Faya Alariel Úlfuan, mage Úlfuan, mage Úlfuan, mage Úlfua, men to my will Menlui Espero que ahora Al acabar con El ejército de la guarnición No se genere De golpe otro Bueno, si no ya es que vamos La guardia de las porfineas es increíble Lo que te hacen Van a acabar con Los lanceros estos Por lo que veo El general ha muerto Deberían desvanecerse Los demás ya Por favor Antes de que caigan Estos lanceros Bueno, parece que sí Y estos no sé por qué Han aguantado tanto ¿Se ha bogeado esto o qué? Un único zombie ahí Que no se quería morir Bueno 286 perdidas Por 1179 Mira, al final han sido los Prometeos Los que más han matado No Buah Mira la guardia de las profundidades Con dos hachas 72 bajas 65 Madre mía Y esto era la guarnición Sin un general De verdad Esto no es Es como un Es como un noble Bueno Más bien tipo un arquero Es Con un arcabuzi Ya está No es bueno En cuerpo a cuerpo Uh, 7000 Tomar y ocupar Este viene por aquí ¿Y qué va a hacer? Bueno Por lo menos ya no tienen ciudades Únicamente les queda este ejército Y parece que van a por Anguerrial Así que no, tendré que ir con este ejército a por ellos Eh, sello y firma Han descubierto que el guardián del sello Que controla la rúbrica de todos los documentos de la Demarcación de Alhazarn Ha abusado de los privilegios de su posición Para amañar documentos personales Que le granjen más prestigio y mayor poder Si lo exponemos Lo conteneraremos para siempre Pero quizás Podamos encontrar la manera de utilizar la situación Para aprovechar la alta No quiero borrar de infeliz Eh, pues este No Eh Reemplazarlo Tenergía investigada Más munición para Todas las unidades que tienen en arco Y mayor daño a proyectiles Lo cual es aún más efectivo El ejército este de altos elfos Armasa de dos manos Mastro de la espada Leones blancos Guardia de fénix Y príncipe de dragón Por ahora no Mantenimiento de dragones y Rebultamiento de dragones No Carros Guardia de Por ahora nada de eso Me interesa Mantenimiento reducido de lanceros y arqueros Y costa de rebultamiento Reducido también Armadura Unificación a carga Sombríos No Yo creo que por ahora voy a hacer esta Ya que Si Mantenimiento reducido no está mal Pero es un 5% Prefiero que tengan un poco más de armadura todas Lanceros, arqueros y guardar al mar Y bueno Se me ha alargado de más el El turno este Pero bueno voy a continuar un poquito A ver Vale Caballo Caballo para el Para el mago Este que vaya volviendo Para acá Con este voy a traérmelo para acá Y esta Presencia Vamos a intentar Acabar con el ejército Ya deshortosa Y he terminado el Viseo de hoy Si no se va a hacer muy largo Están ellos más cerca del Paso O sea que lo van a controlar Antes que yo Antes que yo Y son bastante buenos Aparte que como veis Pueden desplegar fuera de la zona de despliegue Por lo del despliegue en vanguardia Así que puedo ya Incluso tenerles Aquí A distancia de De atacar Casi Casi Bueno pues así Vale ¿Qué ha pasado? Estos aquí Estos Aquí Estos aquí Y estos Aquí Llegan A los Bombarderos Vale Disparan a momento ¿No? Sí Orders Understood We advance Onward A pace Parece que Los perros van a acabar aquí Muriendo Pasiendo a mi caballería Ya que tengo toda esta línea Disparándoles Sí Vale Muertos Vale Estos ya están disparando para allá Las peñas artilleros por ahí Qué fusilamiento de verdad Cómo Los altos elfos en ese sentido Y estos Voy a traerlos para aquí Ya que Si quieren perseguirme No me van a coger Bueno Estos van a pasar demasiado cerca Les llegan con las granadas Efectivamente Bueno Ya han salido de rango Estos aquí Que no lleguen los granaderos Por favor Ya lo que me faltaba Y no No les persiguen Así que Perfecto Encima con la altura Su líder Tal vez sí que llegue Granaderos Los granaderos Esos han caído Vale Estos ya están Pues esto ya va Ya va estando Terminado Cuanto tiene el guardia del mar Y arqueros Ya no tienen mucho que hacer Y más si persiguen a la caballería Los perros Por delante de la línea de De arqueros Ese ha muerto Esto es aquí Esto Da igual Ey Es un general Que se escapa Estos que van por aquí Así van por cada lado También terminando con Estos ejércitos Bueno Estas unidades que quedan por ahí Vale ¿Qué pasada? Me van a disparar En plan malote Con el arco tumbado En vez de recto Para seguirles ¿Y estos qué pasa? ¿No acaban con ella o qué? Con la danesa Yo creo que Ni siquiera van a A quedar Después de esta batalla ¿No? O no creo que les pongan nada Como que haya sobrehuido Si no ya es que Muy lamentable Vale No Ha escapado Los piratas estos A compañía libre Y la milicia Pero hasta un poco 33 perdidas A 2.162 Lo preocupante era esto Pero Ya teniendo cuidado Con los arqueros No llega a nadie Entre el alcance Y el daño que tienen Y aparte con la altura Más experiencia Vale 1.500 de experiencia 30 de influencia Y 10 monalitos Bueno Fuermentos de monalito Siguiente misión Teniendo Dos unidades de leones De gracia En el ejército De Tyrion Vale Niño muerto Facción destruida Piratas de Sartosa Bueno Pues he cumplido Con lo prometido Ya hemos acabado Con los piratas de Sartosa Y lo voy dejando Ya por aquí Ahora sí que sí Después de Tantos cambios Ya Los puntos los asignaré En el siguiente episodio Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Hasta pronto Chau